en seguridad y justicia respecto a lo ocurrido en ese sector de la zona 3. Tenemos la comunicación con Mabel Saucet. Gracias, en estudio, buenas tardes. Es que efectivamente causó mucha conmoción el hecho de haber localizado este vehículo con cuatro cadáveres en su interior, dos hombres y dos mujeres. Es que recordemos que las víctimas, tres de ellas fueron identificadas como Luis Enrique Boteo López, de 25 años, Cari Andrea Ixcuna, Ostorga, de 33, y su prima Jocelyn Fernanda de la Cruz, Ostorga, de 24, y un hombre que no había sido identificado. Lo que sí se señaló es que aparentemente ellos residían o eran de la zona 6 de Misco y también estaban por colocar una denuncia por el tema de extorsión. Sin embargo, hay distintos elementos a analizar en este hecho porque también hay señales de violencia en ellos. Estos estaban amarrados, tenían una bolsa de plástico en la cabeza. Entonces, todos estos son parámetros a analizar. Y es por ello que nos encontramos con Kevin López de Asías para que también nos dé un panorama de cómo se ve todo este tipo de situaciones y también una estatuita que tenía acá de la Santa Muerte, que también podría ser un elemento básico para esta investigación. Muchas gracias. Sí, pues primero es lamentable este tipo de situaciones que se están dando en el país por las características que se identifican y que se observan en este tipo de delito. No es común solo de un proceso de extorsión, que era lo que usted mencionaba, sino que posiblemente también se debe a problemas o riñas que pueden existir dentro de los grupos organizados, dentro de las mismas pandillas. Y el tema de la extorsión puede venir también sobre esta situación. Entonces, son ya parte de las investigaciones que el Ministerio Público deberá realizar para determinar si fue un hecho aislado donde existió este tipo de tortura hacia estas personas o ya venían con algún tipo de antecedentes en los cuales posiblemente abrirían conflictos, habrían algunas amenazas por inconformidades dentro de la misma pandilla o incluso hacia las personas que estaban ya relacionadas, pues puede existir algunos tipos de antecedentes en contra de violencia, incluso en contra de la mujer, porque no es común que un atentado por temas de extorsión genere este tipo de acciones de tortura. Claro, en este punto, además de lo que se encontró, pues el hecho, como usted señala, de la tortura propiamente, pero los otros elementos que se tienen, el vehículo tenía una multa porque aparentemente tuvo alguna situación de tránsito, pero funcionaba como un taxi pirata. ¿Esto también cómo se podría ver? Podría tener cierto tipo de relación. Lo que al final se tendría que investigar son los antecedentes de cada una de estas personas. Claramente, el tipo de multas, por ejemplo, que exista hacia el vehículo, no directamente influye en que la persona pueda estar involucrada en grupos organizados, sin embargo, pues los antecedentes también que pueda tener la persona, incluso, por ejemplo, las personas que están relacionadas a estos, pues sí pueden generar un indicador para los del Ministerio Público y determinar una investigación como tal. Gracias por este análisis. En este caso, pues el Ministerio Público llegó y recabó todos los indicios de la escena y por supuesto se estará individualizando a cada una de las personas. Se también utilizarán las cámaras de vigilancia de ese sector para establecer quienes pudieron haberlos abandonado en esa localidad. Recordemos que fue en la zona 3 capitalina y también era en una hora donde había muy poca movilidad, fue en horas de la madrugada de este mismo día. Así que es parte de la ampliación informativa que tenemos al momento. En cámara, Diego Linn, regresamos con ustedes a los estudios centrales. Escuchamos el reporte entonces de Mabel Saucedo con la entrevista a este analista para tratar de entender qué es lo que ha ocurrido en ese lugar. Por supuesto, la responsabilidad recae ahora en el Ministerio Público para establecer qué fue exactamente lo que ocurrió. Quieren hacer a las víctimas, quién ordenó el crimen, quién lo ejecutó y por qué. Mabel Saucedo Mabel Saucedo